Estamos conversando con los invitados especiales a la alfombra naranja del certamen de belleza más importante de la tierra de lagos y volcanes. Hace 17 años, gracias a una mujer pencona con visión, pudimos disfrutar la primera edición de Miss Nicaragua. Y hoy está con nosotros la directora de esta organización, Karen Celeberti, y también nuestra gerente general, Vanessa Belgadillo. Qué alegría tenerlas, me siento honrado. Karen, hoy le rendimos tributo a 12 mujeres penconas. Bueno, yo diría un montón de mujeres penconas de las que tengo siempre alrededor. Esta es una de ellas. Lo tengo que decir, es increíble el trabajo que hace Vanessa en esta alianza increíble de Vox TV con Miss Nicaragua. Ha sido increíble trabajar con ella y con todo el grupo de Vox TV, las muchachas en producción, los muchachos en los camarógrafos. En realidad, en toda Nicaragua estamos rodeados de mujeres penconas. Definitivamente, y eso me consta. Cada grupo tiene su propia esencia. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención a Karen Celeberti de las 12 muchachas que en pocos minutos se van a lucir en la sala mayor? Fíjate que de este grupo es impresionante porque están llenas de contenido social. No sé si es por la calidad y la vida que ellas han llevado, pero son muchachas que son profesionales. Además, si saben hablar y se destacan en las áreas donde están ellas desarrollándose profesionalmente. Siempre es parte de la historia y yo creo que representa de alguna manera que de las 12 candidatas de esta noche, 8 son hijas de madres solteras. Es importante mencionarlo, lo que quiere decir que llevan lo de pencona en la sangre. Entonces, pues un honor a quien honor se merece a esas mujeres que todos los años en este país, que es un país de mujeres, luchan por sacar adelante a sus hijos. Entonces, es una forma de dignificarlas a ellas también. Vanessa, un año más nos lucimos, extendimos la alfombra en las afueras del Teatro Nacional y somos la cadena oficial del certamen de belleza más importante del país. Así es, una vez más, extendemos la alfombra naranja para todos los nicaragüenses que puedan ver este evento. Nosotros somos líderes en producción nacional y una vez más quisimos presentarle a toda la audiencia, antes de iniciar con el evento, a la farándula nicaragüense que bien nos ha representado internacionalmente. Y hoy aquí tuvimos el honor de tener a Marina Jacobi, quien se lució y dejó muy en alto a Nicaragua en el evento de Miss Universo. Les agradecemos a todos por estarnos sintonizando el día de hoy. Obviamente es el mejor canal en producción nacional y los invitamos a ver el evento de Miss Nicaragua. Cualquier sugerencia que tengan, siempre podemos tomarla en cuenta. Estaremos transmitiéndolo en live stream, en Facebook, a la vez de la señal abierta y señal de cable del canal. Así que esperamos que estén con nosotros, puedan acompañarnos y no se pierdan el mejor certamen de belleza de Nicaragua, en el mejor canal de producción nacional. Estamos en cuenta regresiva, en pocos minutos iniciará la gala oficial de coronación de Miss Nicaragua. ¿Qué tipo de show veremos? Bueno, el show va a tener bastante iluminaciones gráficas. Creo que este año las siluetas, en conjunto con todas las personas que se involucran en el desarrollo del evento, nos tienen muchas sorpresas. Vamos a ver esto ya adentro cuando estemos en escena. Creo que si decimos ahorita qué podemos encontrar, estaríamos dándole a la audiencia información que por el momento no podemos decir, pero créanme que va a ser un espectáculo. Gracias. Me siento honrado de formar parte de la familia del canal del Orgullo Nicaragüense. Karen, felicidades. Gracias. 17 años consecutivos. Sí, ininterrumpidos. Ininterrumpidos es un gran trabajo. Ha habido un gran equipo detrás de todo esto, pero me voy a dar mis méritos como mujer pencona que soy. Totalmente de acuerdo. Satisfecha este año de mi trabajo personal es algo que tal vez a todos se les hace difícil entender cuando uno puede hablar de lo bien que uno lo hace. No es fácil, pero yo creo que los nicaragüenses tenemos que aprender a reconocer lo bueno en nosotros. Entonces, por eso, pues, vamos a reconocer todo lo bueno que estas mujeres hacen. Adelante. Llegó entonces el momento de que disfruten la gala de coronación de Miss Nicaragua.